Según tu punto de vista, yo, yo soy la mala, la que te arrancó hasta el alma, la gran tirana. Cada cual en este mundo, hace el cuento a su manera, y lo hace ver de otro modo, en las mentes de cualquiera, desencadenaste en mí. Y tormentosos desengaños, después de hacerme sufrir el peor de los engaños, según, según tu punto de vista, yo, yo soy la mala. ¡Gracias!